Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Leo, 28 de octubre de 2024. Hola querido Leo, te contaré el horóscopo de hoy. El amor no debe ser una carrera y mucho menos una confrontación. Hay que bajar el nivel de pasivo agresivo que ha despertado ese avance de tu pareja. No olvides que todo lo que hace, lo hace por ambos y eso es algo que no solo debes agradecer, Leo. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video horóscopo de Leo del 28 de octubre. Encausa la energía que te envía Marte desde Aries para conseguir tus metas y si surge algún contratiempo, abandona los pensamientos negativos y pelea por lo que sabes que te pertenece. Van a llegar buenas noticias sobre un tema de dinero que tenías pendiente, Leo. Procura prestar atención en el trabajo. Lleva más control sobre las entradas y salidas de dinero porque estás gastando mucho. Te apetece viajar, moverte y cambiar de aire. Haz aunque sea una escapada. Te apetece salir y moverte un poco, no dejes de hacerlo si tienes la oportunidad. En este periodo, estarás relajado y eso te beneficiará en todos los aspectos. Olvida la pereza y pasa un día más activo, el movimiento te energizará. Hoy tendrás las ideas más claras con respecto a lo que quieres hacer con tu salud. Trata de dedicar algo más de tiempo al descanso, luego rendirás mucho más. Estás viviendo lo que suele llamarse una etapa de crecimiento interno y externo. El tránsito de mercurio directo a tu signo y la influencia de la luna en tu horóscopo equilibran el tono energético que procede de Neptuno retrógrado en tu signo opuesto y crean un clima de profundidad e inteligencia, en el que se combina tu prudencia con tu entusiasmo. Habrá de todo, dinero y amor, pero no será de la noche a la mañana, ya que todo lo que logres demandará tu esfuerzo. Eso lo sabes por cuenta propia, ya que para ti las cosas no son tan fáciles, pero lo mejor de todo es que los obstáculos, lejos de debilitarte, fortalecen tu voluntad. En el amor, a partir de este día, empieza una etapa de realizaciones sentimentales. La conjunción de Venus, planeta del amor, con tu regente, el Sol, en este día, augura la consolidación de sentimientos. Te sentirás querido, buscado, o inclusive perdonado si cometiste un desliz. Porque con la conjunción de Mercurio también este día, se está abriendo un nuevo camino feliz en tu vida. Si llevas mucho tiempo solo, no por gusto sino porque no has encontrado a nadie con la cual pasar tus días, el día de hoy es el indicado para que te armes de valor y cambies eso. Las cosas pueden darse en donde menos lo esperas. En el amor, estarás envuelto en pequeños problemas por tu falta de carácter. Así que el día de hoy, suelta un poco las riendas del amor y, como consejo, trata de que las cosas se conviertan en algo más favorable para ti. En la salud, esta es la semana y el mes ideal para programar el chequeo anual con tu médico y dentista. Se acercan tus días de celebraciones y no hay nada mejor que la prevención, revisar la química sanguínea y tus órganos en general y eso solamente lo puede hacer tu médico. A nivel laboral, ¿cómo influyen las energías de hoy en tu área laboral, Leo? Son muy positivas. Comienza tu signo y, además, la luna está en tu elemento fuego. Pero lo mejor de todo sucede como consecuencia de la conjunción de tu regente, el sol, con Mercurio y Venus, que crea un ambiente armónico donde trabajas o te inclina a los lugares donde hay posibilidades de empleo, si aún estás desocupado. En cuanto al tema laboral, todo apunta a que serán días estables, quizá haya algunos cambios un tanto difíciles de asimilar y procura tener cuidado con aquellas personas que no inspiran mucha confianza. Trata sobre todo de no involucrarte demasiado con ellos, porque no traerán nada bueno a tu vida. Dinero y fortuna, revisa tus cuentas bancarias y, si es necesario, aprende a administrar mejor tu dinero. Si has sacado algo a crédito, trata de pagar antes de que esa compra te genere intereses y termines pagando de más. Los nacidos bajo este signo tienen muchas posibilidades de estar en una buena posición económica. Aprovecha todo lo bueno que llegue para saldar deudas, también guarda algo de dinero y, si puedes, date un merecido capricho. La mejor relación de hoy, este día, las cosas marcharán muy bien si tu pareja es Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y tu signo Leo. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de escorpión. Tu compatibilidad actual es mejor con aire y fuego, aunque también hay una buena energía con cáncer que está terminando su ciclo anual para dar el paso al tuyo. Si estás soltero o soltera, tu personalidad magnética atraerá a quienes valen la pena. El número universal de este día, general para todos los signos, es el 8, el resultado de sumar este día con el mes y el año. En numerología, las sumas se reducen a dígitos simples. A continuación, tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios, según la hora estándar del este de Europa y que debes adaptar a tu horario nacional, 8 y 15 de la mañana, 9 y 30 de la mañana, 3 y 25 de la tarde y 7 y 40 de la tarde. Los números de la suerte en el azar para ti son el 16, 18, 31 y 46. El número de la suerte especial para este día es el 67. Procura usarlo en todo lo que puedas y aprovechalo, porque estará contigo por hoy. Tu color de suerte es el blanco, trata de usar alguna prenda de este color o accesorio que lo contenga para atraer suerte a tu día y lucir espectacular. Al igual que si, a lo largo del día, tienes que elegir algo que contenga este u otro color, no dudes en elegir el que contenga tu color de la suerte. Si has nacido un 3 de agosto, eres una persona que se siente fascinado por las situaciones límite de cualquier clase y casi siempre acabas poniéndote en peligro para rescatar a otros. Los nacidos este día deben tener cuidado con su tendencia al egocentrismo. Es probable que proyecten equivocadamente sus propias emociones o deseos en los demás. Otro peligro es que la emoción de sus aventuras se esfume a menos que se impongan metas cada vez más altas, como la adicción a las drogas que requiere dosis cada vez más grandes. En consecuencia, la naturaleza adictiva de su perseverante búsqueda de emociones en muchos casos se vuelve alarmantemente clara. La capacidad de aplicar esta audacia a fines productivos será una prueba de su grado de madurez y desarrollo personal. Es probable que no hayas logrado llegar al punto en el que realmente quieres estar, por lo que, si estás en una necesidad de dinero, debes recurrir a las personas de confianza que tienes. Sabes que te irá mucho mejor en un tiempo más, pero hay cosas que debes pagar que no pueden esperar. Leo, suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video horóscopo Leo del 28 de octubre. Hoy es un buen día para celebrar el amor que comparten como pareja. Siéntense juntos, disfruten de una copa de vino o un café y reconozcan lo lejos que han llegado como pareja. Celebren su progreso, la resolución de problemas y el bien que se hacen mutuamente. No escatimes en el reconocimiento del talento de tus colaboradores, ya que eres parte de una cadena y lo que das también puede regresarte. Recuerda que, incluso en entornos materialistas, se aplican las leyes del karma, da lo que deseas recibir. No te aísles cuando necesitas apoyo y contacto humano, nadie tocará a tu puerta si mantienes una actitud aislada. Pedir ayuda directamente no te hace débil, sino que muestra tu fortaleza al buscar lo que necesitas. Leo, ¿qué te parece si el día de hoy intentas algo diferente y le das un cambio a tu día? Te hará bien salir de la rutina y romper con todo eso monótono que solo hace que te sientas cansado de seguir con tu vida. Hay muchas cosas que siempre has querido hacer, pero nunca te das esa oportunidad de hacerlas. Probablemente hoy no sea el mejor día de tu vida. Puede que algo pase que te haga pensar que la vida está en contra tuya y que sientas que no vale la pena seguir, pero aleja esos pensamientos de tu mente. Son cosas que pasan y, por desgracia, te ha tocado la mala suerte de ser un ganador en esta situación. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a ser aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y, con su ayuda, seguiremos creciendo. ¿Son los extraterrestres realmente como los pintan en las películas? Parece ser que las criaturas que nadan en las profundidades de nuestros océanos son lo más parecido a los ciudadanos de otros planetas. Como pasa con el pulpo, que al tener un cerebro en cada uno de sus tentáculos, es una especie especialmente inteligente. Pero hasta los seres humanos, que sólo tenemos un cerebro, desarrollamos la memoria muscular a través de la repetición. Si hoy eres decidido y sigues haciendo lo que haces, una tarea complicada te saldrá a las mil maravillas, tienes apoyo celestial, será extraterrestre. Puede que hoy sientas pesadumbre cuando te enfrentes a tu situación financiera, puedes haber tenido muchas cuentas que pagar y, por lo tanto, tus cuentas podrían tener menos dinero del que te gustaría. Sin embargo, esto es sólo temporal y probablemente te haga sentir bien el no tener facturas que pagar. Encuentra algo barato, como la lectura, que te mantenga en distracción y deja de pensar en eso. Seguro que te irá muy bien del día. Quien no sabe ser feliz con lo que tiene no podrá ser feliz con nada. Ten mucho cuidado de quien te enamoras. Puede ser que esa persona no sea la correcta para ti o su corazón ya esté ocupado por alguien cercano a ti. Respeta las relaciones de tus seres queridos. Date la oportunidad con alguien más sin dañar a terceros. Puede ser que, debido al tiempo que llevas con tu pareja, sientas que el amor se apaga poco a poco. Olvídate de esto. Es importante que recuerdes las cosas que te han hecho amar a esa persona y, sobre todo, porque a pesar de todos los problemas siguen juntos. Si tienes pareja, este es un buen día para reencontrarse con los amigos, esos que han quedado relegados por la naturaleza misma de la relación. Planeen juntos una fiesta o una cena y que cada uno convoque a las amistades que desee. Que la casa se llene de risas y de la dicha del reencuentro, que los vínculos se fortalezcan. Te pregunta si es correcto o no avanzar hacia esa persona. Te has enterado a medias acerca de su vida. Crees que tiene pareja y no quieres ponerla en un predicamento. Los astros te dicen que has escuchado mal. Esa persona es libre para responder a tus avances, de modo que ya no te detengas más. Tienes que trabajar en tus habilidades comunicacionales. Sientes que no te expresas con la fuerza suficiente para ser escuchado y para ser considerado. Estudia las bondades de la programación neurolingüística, que le da a tus palabras una fuerza que te va a sorprender y que va a mejorar tu confianza en ti mismo. Se presentarán oportunidades de resolver un trabajo difícil y obtener reconocimiento y dinero, o tal vez ambas cosas. En pocos días disfrutarás de un merecido descanso, unas vacaciones breves, pero muy estimulantes y gratificadoras. Sientes una fatiga crónica y no sabes cómo vencerla. La clave está en tu alimentación y es mejor que la cuides de modo que te brinde la energía y la fuerza que necesites. Evita a todo costo el azúcar y otros energizantes que te dan un bienestar pasajero, pero se cobran un impuesto en tu salud. Por ahora te encuentras bien en cuestiones de salud, pero ten cuidado con alguna enfermedad de los pulmones, es mejor dejar a un lado por un tiempo el cigarro. Recuerda que es muy importante visitar a los médicos para que te ayuden a mejorar tu estado. Trata de encontrar un momento de paz cada día. Lo que cuenta hoy no es el resultado, sino el aprendizaje que tuviste al llegar a esa meta. Algunas personas no muy bien intencionadas estarán rondándote para proponerte negocios aparentemente buenos, pero que en realidad no son lo que parecen. Si te empiezan a apresurar para que firmes algún contrato, desconfía. Toma tu tiempo y no te dejes manipular. Posiblemente estos días no sean los mejores en cuanto a lo económico. Si sientes que un préstamo puede ayudarte este mes, puedes hacerlo, pero mucho cuidado con los intereses. Muchas veces, los préstamos, en lugar de hacernos un bien y ayudarnos, nos complican más la vida. Tus ingresos económicos hasta ahora se mantienen, así que no tienes por qué preocuparte de más por el dinero. Tus negocios empiezan a dar frutos y remunerar un poco de lo mucho que has invertido. Trata de ordenar tus compras de la semana y verás que gastarás menos. Toma en cuenta este consejo. Es posible que lleves un tiempo pensando que estás un poco espeso a la hora de trabajar o de tener una visión clara sobre ciertos temas, algunos de ellos, por cierto, muy importantes. Puede que sea también en parte por falta de descanso de calidad, Leo, pero sobre todo es porque tu organismo necesita liberarse de toxinas, regenerarse. Esto, además, mejorará tu humor y tu estado de ánimo a diario. Como consecuencia, también te subirá la autoestima que ahora la tienes por los suelos. Leo y sus profesiones, en general, se siente más cómodo siendo líder. No le gusta trabajar en equipo ni en relación de dependencia. Las profesiones que más se adaptan a su personalidad son en su mayoría ejecutivas. Suele ser gerente de empresa, capataz, jefe de departamento, director de escuela, rector, sindicalista, encargado, jefe de mantenimiento, maestro mayor de obras, diseñador de modas, escultor, especialista en ciencias políticas, cantante de ópera, coreógrafo, actor, director de cine, técnico óptico, decorador, escenógrafo, guía de turismo, director de orquesta, bombero, joyero, orfebre, anticuario e importador. Exportador. Una carrera típica de Leo es la medicina, sobre todo las especializaciones en cardiología, kinesiología y oftalmología. También le son afines la ingeniería informática, la ingeniería mecánica, la arquitectura, la carrera militar, la producción integral de medios audiovisuales, periodismo, ciencias políticas, abogacía, dirección de organizaciones sociales, jefatura de estado y diplomacia. En cuanto a las actividades deportivas, Leo puede ser esgrimista, jugador de automóviles, corredor de automóviles, piloto de aviones. Hoy es un día en el que el universo te invita a reflexionar profundamente sobre tu camino y tu propósito. Para progresar y alcanzar el éxito, es esencial que te enfoques en tu crecimiento personal y que mantengas la convicción en tu propio potencial. Recuerda que para atraer las oportunidades que deseas y avanzar con fuerza, necesitas creer en ti mismo y reconocer tu valor. No te limites por dudas ni miedos, busca la sabiduría que te permita entender cómo alcanzar la riqueza, el éxito y la estabilidad emocional. Estos no sólo se relacionan con el dinero, sino con una plenitud que se construye a través del tiempo, la experiencia y el crecimiento personal. Es fundamental que seas consciente de tu poder único. Valora tu cuerpo como un espacio que te permite moverte, crear y disfrutar cada momento. Es un lugar donde puedes caminar, soñar, amar y respirar. Permítete apreciar cada pequeño detalle, cada capacidad y cada oportunidad de vivir. Esta valoración te dará fuerzas para no rendirte ante las dificultades y para avanzar hacia tus metas con renovada energía. Rodearte de las personas adecuadas es clave en tu vida diaria. Es vital contar con quienes se preocupan por ti, que sumen positivamente a tu vida y respeten tus decisiones y valores. Aunque es común que tomes un papel destacado en tus equipos, hoy recuerda que no siempre tienes que ser el líder. Cada persona tiene algo importante que aportar y reconocer esto puede ser una forma de liberarte de la presión de llevar siempre el timón. En los momentos de cambio, no esperes a que alguien te ofrezca su ayuda, toma la iniciativa. No temas hacer tus propias elecciones, especialmente si sientes que estás en un momento decisivo. En la vida, es fundamental tomar decisiones propias para construir el camino que realmente deseas. Si vives bajo el techo de tus padres, respeta sus reglas, pero si ya eres independiente, toma decisiones en coherencia con tu verdadero ser. La capacidad de tomar decisiones te permitirá construir una vida auténtica y, sobre todo, evitará que dependas de otros para avanzar. Es importante también que cuides de tu salud mental y emocional. Hay diversas formas de encontrar paz y tranquilidad sin recurrir a medicamentos. Reconoce la importancia de los momentos de calma para equilibrar tu valentía y parsimonia. Encuentra un tiempo para meditar, leer o simplemente disfrutar de la naturaleza. Recuerda que la verdadera realización no se mide únicamente en logros materiales o estatus social, sino en sentirte pleno y en paz con tu camino. No pospongas tus metas y busca siempre mejorar. Hoy podrías aprovechar para romper un poco con la rutina, prueba un camino diferente para volver a casa y quizás encuentres algo que te sorprenda o te haga sonreír. Prioriza lo esencial y permite que lo superficial o intrascendente pase a un segundo plano. Verás cómo esto te brinda un equilibrio y claridad para enfrentar tus responsabilidades. En el amor, pregúntate qué es lo que te distingue de los demás. Si tienes en mente a una persona especial, reflexiona sobre tus cualidades y virtudes que podrían atraerla. Dos cualidades esenciales en las relaciones son la capacidad de dar espacio y tiempo a la otra persona y la habilidad de escuchar y entender sus necesidades. Este respeto mutuo creará una conexión más profunda y sólida. Si por el momento necesitas dar prioridad a tu carrera o a otros objetivos, no te sientas culpable. El amor puede tomarse una pausa sin perder su valor, no obstante, revisa regularmente cómo estas decisiones afectan tu vida y si están en sintonía con tus valores. Si ya tienes pareja, la comunicación será clave para fortalecer el vínculo. Expresa tus sentimientos y escúchalos de tu pareja con respeto y apertura. No subestimes el poder de las pequeñas acciones, decir buenos días, buenas noches y agradecer cada gesto fortalece la relación día a día. Evita comparar tu relación actual con relaciones pasadas, cada vínculo es único y mereces ser vivido sin cargas del pasado. Puede que el ascenso que esperas no llegue de inmediato, pero no dejes que esto te desaliente. El éxito profesional requiere tiempo, paciencia y un esfuerzo constante. Aprovecha tu fortaleza para enfrentar cualquier desafío que se presente. Además, considera los efectos de ciertos hábitos o vicios. Liberarte de ellos no sólo te beneficiará económicamente, sino que también mejorará tu salud y bienestar. Es fundamental para alcanzar tus objetivos, Leo. Si te sientes decaído o enfermo, será difícil avanzar en tus metas. Hoy, tómate un tiempo para revisar cómo te sientes y si hay algún cambio que debas hacer para mejorar tu calidad de vida. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.